Palabra de Vida Lectura de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Capítulo 18, versículos 1 al 19 y 42 Uno de los días más solemnes en todo el calendario litúrgico es sin lugar a dudas el día de hoy De hecho en ninguna parte del mundo se celebra la Eucaristía como tal sino simplemente una liturgia de la palabra con adoración de la cruz y distribución de la sagrada comunión Siempre leemos el relato de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo según el apóstol evangelista San Juan Pero más allá de todo este relato y de la historia que ya hemos narrado un poco en el Domingo de Ramos en la versión de Lucas ¿Qué enseñanzas encontramos para nuestra vida? Señalemos tres fundamentales La primera, aprendamos a ser la voluntad del Padre Dios Jesús lo dirá a lo largo de su vida pública Mi Padre y yo somos uno Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dirá el apóstol San Pablo de Jesús Fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz Nos enseñará Jesús a rezar Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Y también en esa lucha interior como hombre Dirá en Getsemaní Hágase tu voluntad Padre Dios Y aparta de mí ya no este cali Sino que prime siempre tu voluntad Hoy reconozcamos Que cuando el hombre hace la voluntad de Dios acierta Encuentra luz y sabiduría para su vida Y sobre todo un camino de libertad Qué ironía En la obediencia Una palabra que hoy desconoce el hombre secular En la obediencia a Dios En la docilidad a sus mandatos Hay un claro camino de libertad interior Por el contrario Cuando nos obedecemos a nosotros mismos A nuestros deseos Los apetitos interiores Nuestro orgullo Nuestras ambiciones Terminamos encarcelados Y prisioneros De nuestra propia individualidad De nuestro propio egoísmo Perdemos la libertad Una segunda enseñanza La cruz Abrazar la cruz No puede entenderse un Cristo sin cruz Es el signo más universal entre todas las religiones Es escándalo ciertamente para los judíos Necedad para los griegos Igual hoy Veinte siglos después Pero sabemos que es fuerza de Dios Y sabiduría de Dios Para el hombre de fe Jesús lo ha enunciado Como condición inviolable Inquebrantable El que verdaderamente Quiera ser mi discípulo Que muera a sí mismo a su voluntad El primer aspecto que señalábamos Y que cargue con su cruz De cada día Si no cargamos con nuestra cruz No seremos verdaderos cristianos No lo seremos La cruz es el cumplimiento del evangelio Y la cruz es la exigencia y el sufrimiento Que nos presentan las situaciones de la vida Con ocasión de vivir ese evangelio Coloquemos un sencillo ejemplo ¿Te cuesta trabajo perdonar? Es cruz perdonar Pero el Señor te lo pide ¿Te cuesta dificultad luchar por tu matrimonio? Es cruz La salida más fácil es separarte Pero el buen Dios te pide luchar Por esa relación tan deteriorada No darte por vencido Luchar por ella Esto es cruz Amar la cruz Es camino seguro al cielo Decía Santa Rosa de Lima Y con Teresa de Jesús aprendimos Que son pocos los que siguen a Jesús Porque a los que te aman Jesús Tú los crucificas Y a los que te crucifican Tú los amas Una tercera y última enseñanza De este Viernes Santo Es recordar que la muerte No es el fracaso del proyecto humano Sino la condición necesaria Para resucitar Para recibir la nueva vida Recordando la famosa imagen evangélica Si el grano de trigo no muere Queda infecundo Pero por el contrario Si muere da mucho fruto Para la vida eterna Morir con Cristo Para vivir eternamente con Él Recuérdalo La muerte no es el fin Es el inicio de la vida plena Si no entendemos esto La muerte siempre será interrogante Frustración, fracaso Y motivo de dolor para el hombre La más bella expresión Para un Viernes Santo En la que la mística francesa Teresita de Lisier Afirmó cuando agonizaba Y decía a sus compañeras De comunidad carmelitana No lloren por mí Yo no muero Yo no muero Yo entro En la verdadera vida Amén Amén Lo no muero Y Pero Es el inicio de la vida Gracias.